Buenos días, estamos ahora mismo a dos semanas de mi siguiente show So excited! Y bueno, contaros un poquito lo que he hecho hoy y los planes que tengo para hoy He ido a Ginés esta mañana, he hecho carne y ayunas y hoy toca rest day, ¿no? Entonces, cuando he llegado a casa me comí mi siguiente comida, pero en lugar de ser desayuno Lo que he hecho ha sido comerme una de las comidas del final del día ¿Por qué? Porque voy a ir a Newmarket al concierto de Demi Lovato con Nathalie Entonces tenía que llevarme algo que pudiera comer que fuera fácil Por lo tanto, la comida que me tocaría hacia esas horas sería gachas con proteína y manteca de cacahuete Por lo tanto, lo que he decidido hacer ha sido comerme eso de desayuno Así que lo que he desayunado ha sido gachas con proteína, manteca y cacahuete Y le he puesto un poco de salsa de marshmallow Salsa de marshmallow que os voy a enseñar porque el otro día me volví loca No sé si me enseñé y compré un montón de estas salsas de Walden Farm Entonces tenían esta de marshmallow Que es la que he puesto encima No me ha molado mucho, estaba un poco... Con la mezcla no mola, me ve que he endulzado un poco más Así que bueno, la próxima vez lo haré de otra manera Y nada, os voy a enseñar más o menos ahora mismo lo que tengo Que me voy a llevar, que acabo de hacer Entonces mi desayuno eran tres claras y un huevo Entonces los he cocido Tengo aquí tres claras y un huevo Y atún Porque luego tengo de proteína más tarde Atún Así que bueno, lo he echado ahí junto Voy a hacer dos comidas en uno Y vamos a hacer una ensalada Y voy a echar por encima un poco de salsa de Walden Farm De ensalada de col Y ya está Bueno, lo hemos conseguido Estamos en las carreras Pero nos hemos perdido Porque nos decía que debíamos ir a un sitio y era a otro Pero bueno Vamos a ver ahora Si apostamos a algún caballo Mientras empieza Demi Lovato No tenemos ni poder ¿Cuánto vas a hacer? Sí, sí, sí Ok Hemos puesto a Never Been to Paris Rococo And then el pobre Arcinia se le ha caído un casco y creo que no va a correr Wow, horrible exit ¿Por qué vienen de esta o esta? No Interel cheese I guess this way No, I guess this way Go, go perform ¡Como! 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 ¡Como, never beat you first! ¡No! 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 ¡Como! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Bueno, estamos ahora mismo a dos semanas para competir, es lunes, así que lo que voy a hacer ahora es enseñaros un nuevo hack de dieta que he encontrado. Ayer lo hice porque me apetecía muchísimo tarta y hoy lo voy a hacer añadiendo gachas, porque hoy es día de descanso, por lo tanto tengo gachas esta tarde, pero me apetece comerlas ahora, entonces lo que voy a hacer va a ser repartirlas, ¿vale? Este hack que he encontrado es realmente utilizar calabacín espiralizado tipo espagueti con proteína, ¿vale? Un poquito de agua al microondas y listo. Sabe súper rico, es como si tú estuvieras comiendo una tarta. Así que lo que voy a hacer es hacer mitad de las gachas que tengo hoy, mitad de la proteína que tengo hoy y estos espaguetis de calabacín. Y ese va a ser mi desayuno ahora porque me apetece un montón y luego me lo comeré después. Comenzamos, lo que tenemos aquí son curgeti, calentados dos minutos en el microondas, vamos a echar ahora la mitad de estas gachas, un poquito de agua, proteína y ala, a comer. Pues aquí está, ahí ves que están las gachas con la proteína, el calabacín. Vamos a poner un poco de topping de este chocolate peanut butter de Walden Farms que realmente no tiene nada, de nada, de nada. Y también un poco de sirope de chocolate también, cero de todo. Así que nada, vamos allá. ¡Hola, qué tal! Vale, ignorar por favor un poco mis pelos, mis pintas y tal cual. Empezamos Pick Week en unos días, ¿vale? Entonces esta soy yo. Pero os quería enseñar un paquete que me acaba de llegar, que es muy interesante y tiene unas cosas que no puedo esperar para probar, pero que voy a tener que esperar. Así que vamos a enseñaros. ¡Uy, me encanta esto! ¡Genial! Sí, galletas, como el año pasado. Así que voy a sacarlas todas y os enseño, ¿vale? Bueno, pues aquí las tenemos todas. ¡Pum! Todas estas hemos comprado. Entonces tenemos dos de chocolate chip, que son las que más nos gustan. Básicamente a Olis, es la que más les gusta, así que cogemos dos de chocolate chips. Y mi otro sabor que me gustó de todas las que probé el año pasado fue el de chocolate blanco con macadamia. Estas son una auténtica pasada, ¿vale? Y luego han sacado un sabor nuevo. Chocolate con menta. Chocolate con menta, chocolate con menta. ¡Por favor! ¡Dármelas todas! Sin duda, mi sabor favorito para helados y lo que sea de chocolate con menta. Así que no puedo esperar a probar estas. Luego, otro sabor nuevo que han sacado es la mantequilla de cacahuete con chocolate. Y coco con chocolate. Así que las he comprado también para probar. Y nada, vamos a ver qué tal. Aquí tenemos a Mofla, aquí tiran las escaleras. ¡Bua! Croqueta. Ahí puesta. En mi mochila. Y por aquí tenemos a Shadow. ¿Dónde está Shadow? Aquí está Shadow bebiendo agua. Y aquí estoy yo haciendo mis pequeños crepes de claras. Tenemos dos. Ahora uno más. Ya está, porque mañana empieza Pick Week. Todas las paquetas. A ver, espera, que voy a darle la vuelta. Otro bowl. Pero toda la vida. ¡Aww! ¡Qué bonito! Así que nada, chicas, voy a desayunar ahora. Y mañana empieza Pick Week. Ya la última Pick Week. ¡Sí! Última. Mañana grabaré el por qué he decidido que esta será mi última Pick Week. Porque he decidido no hacer Shadow de Octubre. Así que realmente esto, lo habréis visto después de mi anuncio de por qué he decidido dejar de competir. Pues nada, chicas. Voy a desayunar. Les voy a enseñar ahora... ¿Cómo terminan estos pequeños crooks? Vamos a echarle Maple Walnut Serve de Walnut Farms. Que es cero de todo. La vamos a echarle aquí. Hola, chicas. Por fin hemos llegado a King's Cross y me acabo de dar cuenta que tenía que ir a comprar una tarjeta para Oliver por el día del padre de los gatos. Y se me olvidó, así que voy a ir ahora por ella. Volver a salir del metro. Bueno, como os decía... Bueno, no, no, no sé de eso. El tren que iba a coger hoy para venir a Londres lo cancelaron, entonces cuando me he levantado he visto la alerta y que lo habían cancelado y he dicho ¡Mierda! Así que tengo que coger el tren de antes, lo que significa que no me ha dado tiempo a nada. He salido de mi casa en 40 minutos, todo el tiempo que he tenido para prepararme y salir. Menos mal que Oli me ha llevado a la estación porque tenía pensado andar a la estación para hacer mi cardio y todo el rollo. Pero nada, no ha podido ser. Así que he tenido que desayunar en el tren. Me tocaba desayunar huevos y tal, pero bueno, no tenía tiempo. Así que en lugar de huevos lo que he hecho ha sido comerme las gachas con proteína que me tocaban esta tarde. Y luego me he maquillado ahora en el baño de Miss Girls. Y nada, pues nada, voy a comprar la tarjeta y luego voy a volver a bajar y nos vamos a ver a Kat a hacer el piti. ¡Gracias! 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 Hola, pues ya hemos terminado de hacer el piti con Kat. Y lo siguiente que vamos a hacer es, estamos en Victoria ahora mismo, y vamos a ir a la tienda de donus a comprarle un donus gigante a Oliver por el Día del Padre. es una tina de donuts que mola Mato que solo está aquí en Londres y tengo muchísimas ganas de ir a verla además creo que me voy a coger un donut vegano para después del show vamos a darle a Oli su regalo del Día del Padre para mí para ti best time ever bueno tú daddy thank you for loving us the way you do lots of love shout out Muffley Croco okay shout out Muffley Croco there we go close your eyes aye okay okay you can open it donut time Soraya Barrera one big papa for the papa ah 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 it's a huge donut huh ay 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 it's a huge it has number one dad pretzels, smarties, lots of chocolate you got this from the donut shop yeah I went there ha 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 baby 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 two big baby I went there and then can i say Gracias.